Hoy en Dirigentes Televisión estamos con Fernando Arboledas, consejero delegado de Asignia, compañía especializada en la construcción, gestión y mantenimiento de grandes infraestructuras y construcciones industriales. Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Puede decirse que el Grupo Esentium ha convertido la internacionalización y la diversificación en su hoja de ruta? Sí, en este momento es así. Para nosotros ya fue una apuesta en la primera década del año 2000 y en estos momentos es nuestro factor más importante y donde nos estamos basando en esta estructura y en esta empresa que hemos querido llevar a cabo. Latinoamérica es un mercado muy importante para la compañía. ¿Qué porcentaje de ingresos o beneficios provienen de esta región? En estos momentos para nosotros, como bien has reflejado, supone nuestra apuesta, que además nos está dando los rendimientos, y en estos momentos supone en torno al 70% de nuestros ingresos. El Grupo Esentium apoya el desarrollo sostenible en todos los mercados en los que opera. ¿Qué significa esto? Pues mira, la sostenibilidad para nosotros lo que significa es la creación de empresa. O sea, la sostenibilidad viene cuando se hace de verdad este término y se lleva a cabo conforme a lo que lleva en sí. Es decir, donde hay un desarrollo laboral importante, donde hay un cuidado por la excelencia y la calidad, donde la permanencia tiene que ser marcada por una ansia de futuro. Y eso lo que lleva a cabo es esa sostenibilidad, siempre y cuando se lleve el término de empresa a su máximo valor. ¿Qué planes tiene el Grupo a corto o medio plazo? Bueno, pues nuestros planes son ahora mismo mantenernos en todos los países donde hemos hecho apuesta, hacer un crecimiento razonable conforme a las necesidades, primero propias y segundas, en las que hemos hecho esa apuesta, cubriendo los objetivos de las cuatro facetas donde nosotros nos desarrollamos, tanto las infraestructuras como energía, como la industria, como ese sistema industrializado, donde complementando todos esos factores nos lleve a ese mercado futuro o a ese desarrollo futuro que nos hemos planteado. Muchas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.